Estás escuchando Discípulos de Darwin, un podcast de divulgación con un toque de humor de la mano de dos biólogos. ¡Bienvenidos al episodio número 4! Hoy vamos a comentar la película de bichos, esa que hayáis visto seguramente en vuestra infancia más feliz, con mi compañero aquí, Devan. Sí, y bueno, algunos en la infancia, otros a lo mejor ni saben qué película es ni que existe. Sí, probablemente, pero a lo mejor os anima a verla, quién sabe. También, también, es importante. Es una película de animación, de hace tiempo, así que no os esperéis gran cosa, pero hoy vamos a comentar sobre las incoherencias biológicas que están en esta película, o las coherencias, eso es lo que vamos un poco a hablar. ¿Qué tan cierta es la película? Primero que nada me gustaría decir que no ha envejecido nada mal. No, la hemos vuelto a ver y yo me la esperaba peor, desde luego. Sí, 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 sí. Como es del 98, era a ver esto qué tal, pero no, 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 bastante bien. Sí, la verdad que me ha sorprendido, no ha estado mal. Y bueno, en cuanto a las incoherencias y cosas así, a mí me gustaría empezar por el título de la película. Sí, bueno, espera, antes de empezar ya con el meollo, yo quería decir, bueno, que no he dicho que soy malva, por si acaso... Se presupone ya. Sí, pero por si acaso no habéis visto los anteriores y es el primero, bienvenidos a nuestro podcast de ciencia. Y quería decirte que este podcast tengo un montón de ganas de hacerlo desde el principio porque es que tengo una cantidad de cosas que contarte. Y es que, como sabéis, normalmente nos apuntamos las cosillas y cada uno las investiga por su cuenta. Entonces hemos estado un cierto tiempo sin poder hablar del tema entre nosotros y vivimos juntos, claro. Y salimos a pasear, vemos hormigas, tal, un montón de cosas me recuerdan y te las quiero contar. He estado mordiendo la lengua durante semanas, ¿eh? Ha sido duro, ha sido duro. Así que tengo muchas ganas de que empecemos. Ahora sí, puedes ya empezar por el primer punto. El primer punto, bichos. Sí. Bichos, que viene del inglés... es que en inglés el título es... A books lie. Books. Sí. Y aquí es bichos, una aventura en miniatura. Vale. Y bug, no sé si tiene más acecciones en el inglés, pero en español, bichos es una palabra un poco cajón que sirve ahí para meter casi todo lo que te dé la gana. Sí. En plan de un animal muy grande, un bicho. Un animal muy feo, el bicho. Un niño, el bicho. También. Alguien que es mala gente, es un bicho. Sí. Cristiano Ronaldo, el bicho. Casi todo puede ser un bicho. Cierto, cierto. Pero claro, yo entiendo el título porque es más comercial que artrópodos o insectos. Artrópodos, la película, ya en cines. No es muy family friend y no es como bichos. No. No suena en plan de hostia, qué ganas de ver artrópodos, tío. A no ser que te guste el mundillo, claro. Sí. Eso por un lado y luego también que hay que decir que, a ver, en la película todos los personajes que salen están muy humanizados y eso no es así. O sea, los artrópodos no tienen expresiones faciales como nosotros, no usan tecnología, sí tienen sus sociedades pero no se juntan en ciudades, como se ve en la película, no tienen manos con dedos ni pulgares oponibles. Claro, ya. Hombre, imagino... Eso hay que obviarlo un poco. Lo hacen un poco para que te resulte más familiar. Claro, claro, claro. Pero vamos, sí. Hombre, es que no es lo mismo ver a un bicho que es en forma de bicho así que ver a un bicho más humanizado. Con una cara de hormiga, de verdad, que no sabes lo que está pensando ni sintiendo ni nada. Claro, claro. Que las expresiones faciales, al fin y al cabo, nos sirven un poco para interpretar lo que piensa el personaje. Sí, sí. O lo que está sintiendo. Sin eso, para nosotros sería... No significaría nada, ¿no? Sí, que por ejemplo, es una de las cosas de las que gente se quejó de la película de Action Life del Rey León. Ah, sí. Que decían que en las expresiones de los animales, que no cambiaban mucho, y claro, en el dibujo que les pones unas expresiones más humanas, más tal, pues... Claro. Sientes más sintonía con ellos. En la película ves a un león haciendo cosas y bueno... Haciendo cosas de león. Y te transmite menos. A lo mejor para otros leones sí que le transmite mucho, pero para nosotros... Ahí está la cosa. Vale. Muy bien. Dicho esto, la película empieza con las hormigas recogiendo comida. Sí, iremos por la película, digamos, un poco a modo de resumen, pero quizás hagamos algún spoiler. A ver, es del año 98, no pasa nada, ¿vale, chavales? No os vamos a destripar tampoco aquí, simplemente vamos a ir un poco a los puntos más claves, porque si no, pues no hay manera. Entonces sí, empieza con las hormigas recogiendo la comida. Sí, aquí ya hay cositas que mencionar, como por ejemplo, se ven que hay hormigas varones y mujeres, y no, en la naturaleza todas las hormigas son hembras, solo hay hormigas macho cuando crean reproductoras para reproducirse. Pero, espera un momento, ¿quién es macho? Porque es que tampoco se deja entrever, se deja entrever que el protagonista es macho un poco, pero porque lo entiendes tú. Y también hay unos cuantos de los ancianos, salen como un par de ancianos que hablan y parecen más... No sé, en la película las han hecho como que haya diferencias, se nota. Es que es un macho, pero realmente ninguno debería ser macho en la naturaleza, porque, por ejemplo, el protagonista, Flink, se supone que es macho, pero estaba haciendo el trabajo de una obrera. Las obreras son todas hembras. Sí, todas las hormigas son hembras, tanto obreras como soldados. Como soldados, exacto. Otro dato que eso, no hay hormigas soldados, todas las hormigas son iguales. Yo también pensé lo mismo, digo, no hay ninguna hormiga soldado, ¿eh? Es cierto. De hecho, tiene sentido porque tienen un problema con los altamontes. Es que no tienen defensa ninguna, porque si es que no tienen ninguna soldado, pues es que, a ver... En fin. Pues eso, vamos por ahí, todas deberían ser hembras, no tienen soldados. Otra cosa que también me gustaría comentar también es que a veces se ven hormigas niños, como correteando por ahí. Ah, sí. Tampoco debería ser, las hormigas son insectos holometábolos, quiere decir que tienen tres fases, que son larva, pupa y mago. Y el mago ya es el adulto, no habrían hormiguitas pequeñas, niños, correteando por ahí. Claro, deberían ser larvas, en plan, hola, en rollo larvita, claro. Eso no vende tanto. No, no vende tanto. Sí. Hay más cosas que mencionar, por ejemplo, sale la reina, y la reina tiene las alas todavía. Y eso no pasa, cuando una hormiga reina forma una colonia, pierde las alas. O sea, no necesita las alas para buscar a un macho con él y reproducirse, y ya luego las pierde. Sí. Estamos hablando de que es un matriarcado, las hormigas siempre, dirigidas por una reina normalmente, y la colonia. Lo que pasa que, aquí vamos a la cosa, se ve que hay una princesa y una mini princesa. Sí. Es decir, como otras candidatas a reina. Eso podría ser verdad, porque sí es cierto que van un poco criando a las candidatas que puedan suceder a la reina, de cierto modo, pero lo de que hayan varias con alas, digamos, varias reinas, sí que no suele ocurrir. Porque cuando hay varias reinas, ¿sabes lo que ocurre, no? Que las obreras se organizan para matarlas. Sí. ¿Sabías eso o no? Sí, lo sabía, sí. Recordemos que soy zoológico. Ya, pero bueno, alguna cosa... Pero espérate, porque hay una cosa curiosa sobre esto. Sí. O sea, el tema de que las obreras se puedan organizar para acabar con las reinas de manera que solo quede una reina. Pero a veces se pasan, se las cargan a todas. Correcto. Lo que sería un suicidio colectivo. Y la reina es incluso, de cierta manera, consciente de eso. De hecho, cuando hay más reinas, produce menos obreras. Por si acaso se le rebelen y se la carguen. Pues sí, son cosas muy curiosas en el mundo. Las hormigas son súper interesantes. Pero eso, en general suele haber una reina por colonia y cuando esta reina muere, la colonia muere al tiempo. Cuando ya no va habiendo reemplazo generacional y va muriendo. Y luego otra cosa que también hay que comentar, que la reina aquí da como órdenes y en realidad no, la reina solo está para poner huevos y son las obreras las que se organizan y las que deciden cómo hacer las cosas. Muy cierto, parece que la reina tiene como unas labores organizativas, ¿no? Lo que sería la política en nuestro caso, pero en la realidad no sucedería así. La reina está a su rollo poniendo sus huevos, comiéndose lo mejor y ya está. Sí, es un proletariado las hormigas, las colonias hormigas. También es verdad que las hormigas tienen más relación entre sí que con la reina. Así que trabajan más para su bien colectivo. Sí, un poco por la colonia. Que también eso se habla mucho en la película, ¿no? Por la colonia, el bien de la colonia. Y eso sí que sería cierto en lo que sería el pensamiento, entre comillas, que debería tener una hormiga. Siempre pensando en la colonia más que en sí misma. Correcto. Y otra cosa que quería mencionar también es que la reina tiene como una mascota, que podría ser como un perrillo, que se llama afi y es un ácido, y los afidos son pulgones. Y esto puede pasar en la naturaleza. En la naturaleza hay cierta simbiosis entre algunas especies de hormigas y algunas especies de pulgones, pero más que tenerlos como mascotas serían un poco como ganados. Ah, sí. O sea, las hormigas los tienen ahí, o sea, las hormigas los protegen a los pulgones de otros depredadores y en cambio los pulgones se crean como una sustancia azucarada para que las hormigas se puedan aprovechar de ellas. Sí, generan como una especie de melaza que les gustan a las hormigas, así que tienen una relación mutualista, ¿no? Son inteligentes en el fondo. Ah, otra cosa que hay que mencionar también. Se ve aquí que las hormigas tienen solo cuatro extremidades, como dos piernas y dos brazos. Y no, son insectos, deberían tener seis patas. Ya, claro. Que la película es un poco libre, con la arbitrariedad de qué insectos tienen seis patas y cuáles no. Lo iremos comentando. Sí. Bueno, supongo que lo hacen para que nos sintamos más cercanos a las hormigas, al ponerles cuatro patas en vez de seis, pero bueno. Sí, pero luego hay personajes de los buenos, como el insecto palo que tiene seis, no sé. Ya. O sea, es un poco arbitrario. Pero porque es un personaje secundario, en plan, es raro, me da igual. Pero el protagonista, házmelo humano. Y eso, están recolectando comida y ya aparecen, bueno, Flynn la lía. ¿Quieres mencionar algo con respecto? Sí. Que vas muy rápido. Frena, frena. Ya sé que estás motivado. A ver, con respecto a lo que has dicho de Afi, ¿dijiste que se llamaba Afi el pulgóncito? Afi, sí. Pues, claro, que tienen la relación esta mutualista porque las hormigas defienden al pulgón de depredadores. Estamos hablando de que las hormigas son bastante bestias en lo que es la lucha contra otros bichos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que esto, ya hablaremos porque entra bastante en incoherencia con que la película de sus mayores depredadores son los saltamontes. Bueno, más que depredadores son que los tienen sometidos. Sí, sí. Por la violencia. Por la violencia. Por la fuerza. Sí, pero bueno, antes de eso. Que esto, que les defiende de los depredadores del pulgón, recordemos que uno de los más grandes son las mariquitas. Correcto. Mariquita personaje que se introduce luego en el circo. También, sí, sí, sí. Que también es muy curioso que, bueno, que se lleven entre ellos. Pero llegaremos a ese punto más adelante. Vale. Ya que estamos hablando de la disposición y, digamos, la organización interna de las hormigas, pues también cuándo son machos, cuándo son hembras, cuándo obrera, cuándo... A mí esto me parece súper interesante, ¿no? ¿Qué determina? Que una hormiga acabe siendo una cosa u otra. Y, por lo visto, de macho y hembra depende de si el huevo es fecundado o no. Sí. Si el huevo no es fecundado, sale un macho. Claro, para que luego pueda ser fecundado. Es que está todo muy pensado, ¿eh? Y si el huevo es fecundado, es hembra. Y luego, con respecto a si sale una candidata reina o no, es según el nivel de proteína que coma. Si come mucha proteína, sale reina. Si no, obrera o soldado. Sí, sí. Me ha parecido muy interesante esto, la verdad. Y el tema de Flint. Vamos a hablar de Flint. Flint se supone que es un macho, que además flirtea con la reina. No tiene ninguna posibilidad, chaval. Con la princesa. Es verdad. No con la reina. Pero porque la reina la han puesto ahí con una señora mayor que, en fin... Pero si hubiera sido atractiva, ya te digo yo. El Flint no sabe nada. Flint, si supuestamente es macho, los machos también tienen alas, ¿eh? Porque se habla mucho de que la reina tiene alas, la princesa también, y las usan y tal. Como que son mejores que el resto, porque tienen alas. O pueden volar. Pueden volar y es una gran ventaja. Pero no son las únicas que tienen alas. A lo mejor esto da una idea preconcebida a los niños que ven la película, o adultos en nuestro caso, pensando que cada vez que vean una hormiga con alas va a ser hembra. Va a ser la reina. Y no siempre es así. Los machos también tienen alas. De hecho, como se reproducen es porque realizan un vuelo nucial. Vuelan juntitos, hacen sus cosas, y ahí la hembra pierde, como has dicho tú, las alas, y entonces forma una colonia. Y el macho muere. Y el macho muere. Efectivamente. Así que Flint... No sirve para otra cosa en la colonia. Exacto. Flint tiene que ser hembra. Tendría que ser hembra biológicamente. Pero en la película se da a entender. Se da a entender que es macho. Además, Flint va como al contrario de toda la colonia. La colonia va en plan, hay que hacer esto, hay que ser organizado, hay que ir todos por el mismo camino. Y Flint va a su rollo total. En plan, yo me hago mis inventos, yo tal... Esto en realidad tampoco ocurriría. Porque las hormigas tienen un pensamiento, no sé si llamarlo pensamiento, pero una forma de actuar muy de colonia. Es muy difícil que una se salga del resto. Es más, es que si se saliera del resto, sabes que las hormigas tienen formas de comunicarse unas con otras por medio de tocarse las mandíbulas y tal. Las feromonas y todo esto. Si viesen que la hormiga es diferente, tiene un pensamiento diferente o porque tiene feromonas diferentes o lo que sea, la repudian. O sea, que no podría... no saldría bien. A ver, que es un poco lo que pasa luego con Flint, que lo mandan ahí a una misión a la ciudad. A lo mejor es eso. No sepa ya, no nos molestes, o sea, que es un comportamiento bastante acertado. Claro, mira, pues aquí hemos sacado algo que ha hecho bien la película, fíjate. Que repudian a Flint por ser diferente, es lo que hay. Ah, más que por ser diferente, por ser un poco liante. También, también. ¿Puede que vaya una cosa ligada con la otra? Sí. Ajá. Pero no tendría por qué ser el caso. Exacto. Y hay una cosa aquí, antes de que lleguen los saltamontes y esto, que, no sé si recuerdas, cuando están recolectando las cosas, de repente se cae una hoja y dicen, ¡ah, se ha roto la fila! Ah, sí, sí, sí. O algo así. Se ha roto la fila, no puedo seguir. Pues esto es algo que he querido contarte. A lo mejor ya lo sabes, o a lo mejor no. Pero sorpréndeme. Pero, que por lo visto sí que es cierto que cuando se cae algo en la fila, las hormigas no pueden seguir, porque su visión es malísima, esto sí que no lo podríamos saber de alguna forma, y siguen la fila por las feromonas. Por eso, siempre que las vemos en un parque o lo que sea, forman una filita súper recta una detrás de otra, porque siguen las feromonas de la anterior. Sí, es que se comunican principalmente por feromonas y olores. Algunas van a una señal de aviso o cualquier cosa, y así se revolucionan y demás. Exacto. Pero, ¿qué ocurre cuando algo rompe la fila? Como en la película. Y por lo visto, he estado indagando un poco sobre esto, la verdad es que no lo sabía y me ha molado mucho. Y es que sí que se vuelven un poco locas, porque están como, no sé seguir, no sé seguir, por dónde es, por dónde es. Y entonces empiezan a moverse de manera un poco errática, y las siguientes siguen el camino de las anteriores. Con lo cual, se acaba formando, en algunos casos, si no llegan a encontrar las feromonas de alguna que iba bien encaminada, una espiral de la muerte. No sé si has escuchado esto. No, no lo había escuchado. Pues hay en YouTube vídeos, y es que se forman, empiezan a correr en espiral, en espiral, porque siguen a las anteriores, que tampoco saben a dónde van, y acaban muriendo de hambre. Hostia. Eso me ha parecido súper chulo. O sea, que realmente el pánico es real. Ese pánico que le tiene la hormiga cuando se cae la hoja, realmente es así, porque pueden desencadenar en la muerte de toda la colonia. Claro, claro, ¿no? Que pierden el rastro y ya no saben qué. Exacto. En la película queda un poco en plan fey, porque en plan de, a ver, tienes ojos grandes en la cara. Eres bobo. Pero en realidad no, en realidad tienen razón. Como hormiga, como humano, obviamente no tiene sentido. También hay que decir que van bípedos, ¿eh? Sí, también. Que lo acabo de pensar, y no tiene ningún sentido tampoco, pero bueno. Sí, esto es lo que mencionamos al principio, que están humanizados, tienen comportamientos humanos. Exacto, pero bueno, quitando un poco esto. También no cargarían las semillas y las cosas con las manos, las cargarían con las mandíbulas en la naturaleza. Claro, es cierto, también, porque esas manitas no tienen pinta de que carguen mucho, muchas cosas pesadas, ¿no? Pero bueno. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que entonces están subyugados por los saltamontes, que por lo visto vienen cada X tiempo antes del invierno y se aprovechan de las hormigas para poder conseguir la comida. Esto podría pasar, señor esólogo. No, que las hormigas son de los seres vivos más voraces y más mortíferos y pocas cosas le pueden toser a las hormigas dentro del mundo de los artrópodos y los saltamontes no son unas de ellas, principalmente porque los saltamontes son vegetarianos, las hormigas son omnívoros y es en plan de si te puedo comer, te voy a comer. Sí, sí, sí. Y además, aparte de eso, las hormigas, aunque sean pequeñitas, tienen mucha fuerza y son muy numerosas. No hay manera en que un grupo de saltamontes las someta. Sí, exactamente, estoy muy de acuerdo. Y con los saltamontes también hay que decir, que esto ya tiene más que ver con tema de la narrativa y demás, pero que es bastante ácure, a los saltamontes se les nota más un exoesqueleto. Tienen una forma como más rígida, más de exoesqueleto. En cambio, las hormigas y otros personajes no parece tanto que tengan exoesqueleto, sino que son como más piel por fuera. Sí, tienes razón, como más blandito, más redondeado. Esto puede ser porque, claro, para que nos parezcan menos humanos y tengamos menos simpatía por ello. Claro, contra los saltamontes y a favor de las hormigas también. Por eso es que hacen bueno eso, que tienen como más aspecto rígido de su esqueleto. Los saltamontes sí tienen seis extremidades. Quizás es porque los humanos tener tantas extremidades nos da cosita, ¿eh? Podría ser, podría ser. Plan, uf, muchas patas, este es malo. Otra curiosidad también con los saltamontes es que su líder se llama Hopper, y esto tiene más grass y más sentido en inglés, porque en inglés saltamontes es grasshopper. Bueno, de hecho hop es como salto, ¿no? Sí. Entonces significaría saltador, Hopper. Sí, vamos, que su nombre tiene más sentido. Sí, está gracioso en realidad. Y hablando de lo que estábamos diciendo antes, de las feromonas y demás, hay una escena aquí en la que Atan le contesta a Hopper y Hopper va y la toca con las antenas y le dice, no hueles a reina. Y esto es porque eso, los insectos captan las feromonas y los olores a través de sus antenas y eso, y la toca así, y dice, no hueles a reina, porque la está oliendo con las antenas. Claro, claro, eso sí tendría sentido, si es que sobrevive a eso. Porque también te digo, lo que has dicho tú, son súper voraces y en realidad su fuerza radica en que se unen entre ellas. Claro, claro. La fuerza de toda una colonia de hormigas que se te lanzan encima, ya tú puedes ser el bicho, ¿sabes? Un saltamontes de la leche o un escarabajo gigante. Pueden contigo, ¿eh? O animales, mamíferos de cierto tamaño. Pueden contigo. Y dependiendo del tipo de hormigas, hay unas cuantas especies de hormigas que se las conocen como legionarias o hormigas así, que son muy voraces, muy agresivas y muy grandes, que si te trincan también te pueden... Te hacen daño, ¿no? Te pueden dejar de hilo. Sí, sí. Se organizan muy bien. También es que tienen muy pocos depredadores las hormigas, depredadores naturales, merceros. Sí, tiene pocos. Muy poquitos. Y viven bastante. ¿Sabes que una obrera vive como unos 7 años y una reina puede vivir unos 15 años para una hormigas? Sí, sí, sí. Es muchísimo tiempo. O sea, que eso de que te puedas subyugar un saltamonte a toda una colonia, vamos... No, no pinta. No hay por dónde cogerlo. En este caso, no. Lo sentimos. Vale. ¿Algo más en este punto de saltamonte? No. Vale. Pues entonces, Flynn se va, porque le echan en parte, a buscar ayuda para poder enfrentarse a los saltamontes. Correcto. Va a la ciudad de los bichos, ciudad que, en fin, no existiría como tal, obviamente. O a lo mejor sí, quién sabe. Molaría, en realidad. A mí me parece curioso que hay bichos como que de primera y de segunda, porque hay bichos que trabajan como arrastrando los autobuses, los coches, los carros y demás, y otros que van montados en ellos. Sí. Es un poco curioso. Sí, sí, es cierto. No sé en qué se basa. Supongo que en la visión que tenemos de ellos o algo así. Podría ser. No había un caracol que estaba jodido también pidiendo, no sé qué. No lo recuerdo. Cosas así. Supongo que como lleva... ¡Ah, qué bueno! Como lleva la casa a cuestas, es como que no tiene casa. Aunque en realidad es el que más casa tiene, pero bueno. Supongo que se referirá a eso. Podría ser. No lo había pillado. Y bueno, en este momento también nos presentan a los otros personajes de la película en el circo. Un circo de insectos. Molaría que existieran. Sí, en realidad sí. Estaría guay. Estaría muy chulo. Pero bueno, nos presentan a los personajes del circo y el público son principalmente moscas. Moscas muy chungas. Sí. Y es normal porque las moscas, a ver... Sí. Cosa buena en la película, que las moscas... Las moscas. Que las moscas solo tienen un par de alas. Y eso es correcto. Son díteros, solo tienen un par de alas. Y también los ojos que les han puesto a las moscas también... Son bastante... Son bastante reales. Que creo que también esto lo han hecho en plan de vamos a ponerle a las moscas, ojos de mosca, porque como son unas chungas, pues para no sentir simpatía por ellas. Claro, si le ponen ojos así, bonitos, rollo anime, pues no es lo mismo. Con respecto a las moscas también, hay un momento que hay una mosca que dice, estás haciendo llorar a las larvas, y se ve una mosca con dos larvas. ¿Ves? Aquí sí, las moscas también son insectos holometábolos y tienen larvas, y ahí salieron dos larvas que serían... Eso estaría bien. Eso estaría bien, sí. Lo que no está bien es que las moscas no suelen tener cuidado parental, así que no estaría una mosca ahí con las larvas, sino son más de estrategia de poner muchos huevos por muchos lados y ya que se apañen. Y ya está. Eso por un lado, luego también me parece curioso y también bastante acertado, que el jefe de la trupe es una pulga y va saltando de un lado a otro, no camina como los otros, sino que salta aquí, salta allá y va saltando todo el rato, y las pulgas son conocidas por tener unos apéndices saltadores bastante potentes. Sí, eso está curioso. Vale, ¿tú quieres comentar algo? Yo tengo más cosas que decir. ¿Qué más personajes había? Estaba la mariposa, que no es una mariposa, sería una polilla, en todo caso, una polilla nocturna. Sí. Yo tengo cosas que decir de la polilla. Ah, venga, dale caña. La polilla en la película se llama Gypsy. Gypsy. Y Gypsy Moth es el nombre común de una polilla, se llama Limantria Dispar, y no se parecen en nada. Ah, ¿en serio? La polilla de la película es súper bonita, con muchos colorines, y la Gypsy Moth es más bien blanca, más bien sencilla, y no tiene así nada muy destacable. Pues... Sí, también hay que decir que justo en el año 2022, o sea, en el año en el que estamos, se le ha cambiado el nombre común de Gypsy Moth a Spongy Moth, porque Gypsy era como muy despectivo, Gypsy significa gitano, si no me equivoco. Sí. Y era como muy despectivo, y no les gustaba, y le han cambiado el nombre común. Oh. ¿Y sabes cómo se llama en español? El nombre común en español. No sé, esponjita, espon... No, lagarta peluda. ¿Lagarta? Lagarta peluda. ¿De dónde han sacado eso? Me encanta. Lagarta peluda. Vale. Y ya está. Ok. Otra cosa curiosa que también sale aquí con los demás personajes es que, aunque haya personajes carnívoros, como la mantis religiosa, en la película son todos herbívoros. Todas las cosas que salen todas las personas en la película son todos herbívoros. Yo creo que en parte, porque si no se matarían entre ellos. ¿Tú crees realmente que podrían convivir estos personajes? Es decir, una mariquita, una polilla, como has dicho tú, una mantis religiosa, insecto palo, un... iba a decir rinoceronte. Un escarabajo rinoceronte. Un escarabajo rinoceronte, ¿realmente podrían convivir entre ellos? No. ¿O se matarían entre ellos? Cada uno a su rollo y la mantis, si puedo, te como. Seguramente. Sí, exactamente. Y la mariquita se comería el pulgón de la reina. Correcto. Más cosas que quería comentar también. Que han puesto a la mantis religiosa como un señor mayor, que tú dices, es una mantis religiosa macho. No debería haber vivido tanto, porque la mantis religiosa, el macho suele morir en la cópula porque se lo come la entra. Pero claro, como lo han puesto en matrimonio con la polilla, se entiende, en plan de, ah, por esto ha vivido hasta ser tan mayor. Claro, porque no ha tenido otra mantis que le coma la cabeza, nunca mejor dicho. Claro, claro, claro. Luego también yo quería decir que el tamaño de la viuda negra, sale una viuda negra y es enorme. La viuda negra es enorme. Es una de las cosas que más me tocaron al principio. A ver, de largo puede llegar a medir 4 centímetros con las patas estiradas, pero de diámetros miden 0,6 centímetros. O sea, las viudas negras son arañas muy pequeñitas porque no les hace falta ser grandes porque tienen un veneno muy poderoso. Sí. El resto de tamaños de los insectos están más o menos bien. Yo saqué unas conclusiones aquí, me puse a buscar. A ver. Por ejemplo, las mariquitas miden de 0,7 a 1 centímetro y los bichos bolas de 0,5 a 1,2 centímetro. Pues más o menos como las mariquitas y los bichos bolas son del mismo tamaño, vamos a decir que son de 1 centímetro. Y como dos veces ello es el tamaño de una hormiga, o sea, que la hormiga mediría unos 2 centímetros. Que puede ser porque las hormigas miden de 0,07 a 5 centímetros. Lo que pasa es que la hormiga está de pie, pero... Bueno, son cosas que más así. Más o menos, más o menos. Luego sí, también la mantis religiosa de 1,2 a 15 centímetros y es como dos veces o dos veces y pico la hormiga, que serían unos 4 o 5 centímetros. La polilla gypsy mediría 3,5 centímetros, que también es más o menos ahí un poquito más pequeña que la mantis religiosa, creo recordar. El insecto palo de 1,2 centímetros a 32,7 centímetros y ahí se ve que mide 10 y pico, 12 o más. El escarabajo rinoceronte, que es el bicho como más grande que sale. Pueden medir más de 15 centímetros. Claro, entonces estaría bien. Y también... Tenía apuntado por aquí los de los saltamontes, pero también que medirían unos 4 centímetros los saltamontes, 4 con algo. O sea, sí. Pero la viuda negra tendría que medir de diámetro la mitad que la mariquita. Claro, es que... Y no, en la película es enorme. Pero quedaría muy feo, ¿no? Es que si no, es que ni la ves. Lo que sí estaba bien de la viuda negra es que aparecía el reloj de arena justo en el abdomen, que es la seña distintiva de las viudas negras. Otra cosa bien, que también tiene sus ocho extremidades. Bien, bien. Luego también hay otra araña... No tienen la misma cantidad de ojos, eso sí, que se lo tiene dos, pero bueno. Al menos las patas. Sí. Y ahora la otra araña, hay una araña que toca como la batería y tal, que también tiene ocho extremidades y eso también está bien. Oye, hay un personaje del que no hemos hablado del circo. ¿Cuál? El más gracioso de todos. Ah, la oruga. La oruga gorda. Este personaje... Gunter se llamaba, ¿no? Gunter, que yo no sabía. Que es alemán. Que es alemán y eso me sorprendió, la verdad. Porque el acento no... Al menos en el doblaje español no le pillaba que fuera alemán. Yo no le pillaba que era alemán. Era una mezcla un poco rara, la verdad. Pensaba que era un francés extraño. Pero bueno, al caso que está bien el hecho de que sea súper glotona. Eso está bien, porque realmente las larvas son así. Tienen que comer de todo hasta ponerse gordísimas para luego... Tener la metamorfosis. Lo que sí. Lo que no sería nada accurate es que la metamorfosis duró 0,4 segundos. Y además fue súper fail, porque la transformación no fue... Sí, le salen unas alitas chiquititas. Y ya estaría. Eso no sería real. Sí, tampoco es tan real ahora que yo pienso que la oruga tenía muchas extremidades. Creo que tenía 10 extremidades. Sí, tenía muchos piecitos. Sí, tenía como 6 pies y 4 manos. 10 extremidades en total. Y eso no es accurate. Tendría que tener 6, como mucho. Sí. Es verdad que muchas orugas tienen como falsos apéndices que parecen más patas y tal, pero no. Sí, eso sí. No llegarían a tener tantos extremidades. Lo que sí que me fijé que podría estar bien es que cuando ella sale de la metamorfosis, las alas las tiene arrugadas. Y luego se quita ella, vamos, en un segundo, que es la realidad, no es un segundo ni para allá va, pero bueno, se quita como la película que las recubre y las extiende y luego puede volar. Eso sí que ocurre, lo que pasa es que es un proceso lento. Es un proceso lento cuando la mariposa sale y tiene que ir extendiendo las alas, extendiéndolas, hasta que por fin están extendidas y puede volar. O sea, eso es un proceso, pero en la película te dura cero coma. Aunque también te digo, para las alas que produció, pues a lo mejor está bien el tiempo con respecto a lo que consigues. No lo sé. Pues sí, sí, sí. Es que era muy chiquita. Era... O ella muy grande. Muy fail, muy fail. Sí, sí. Vale. También quería mencionar con respecto a Dean, el escarabajo rinoceronte, que es una curiosidad de que 8 años después de que se estrenara la película, en Perú se descubrió un escarabajo rinoceronte que tenía un cuerno muy parecido al de Dean. ¿En serio? Se llama Megaceras Brian Saltini. ¡Qué buena! Y acuñaron un efecto, lo denominaron, efecto Dean, por el escarabajo este de la película, que es cuando la naturaleza se asemeja al arte. ¡Ah! ¡Qué buena! Sí, sí, sí. Porque justo encontraron un rinoceronte en plan, ¡Oh, tiene el cuerno súper parecido al de el escarabajo de bichos! Oye, pues ya sabéis, el efecto Dean. Interesante. Muy interesante, muy curioso. Sí, sí, sí. Muy buena. ¿Tienes algo más...? Bueno, también obviamente en el circo hacen un espectáculo de fuego y la pulga líder se prende fuego y luego sobrevive la naturaleza. Sí, sí. Hay varias cosas de este estilo que no tienen mucho sentido, pero bueno. Digamos que pasamos por alto ciertas cosas, ¿no? Sí. Ah, luego también quería mencionar con respecto a las moscas. Unas moscas dicen, solo tengo 24 horas de vida y no merece la pena perderlas aquí. Pues yo he estado mirando y las moscas, las he visto, las que menos viven pueden vivir de 3 a 7 días y la mosca de las casas, la mosca doméstica, en laboratorio las han tenido y han llegado a durar de 15 a 30 días. O sea, eso de que solo viven 24 horas es un poco... Yo creo que es porque es una creencia extendida. Sí. De que las moscas solo duran un día. Es que también como viven poco tiempo comparado a una vida humana, 3 días, una semana... Sí. Pues te puede dar la sensación de que... Bueno, es cierto, de todas maneras, que hay ciertos... No son moscas, pero son parecidos a las moscas, que sí que tienen una vida muy efímera. Sí. Hay un grupo de insectos que se llaman los efemenósteros. Sí. Porque son muy efímeros, que, a ver, tienen una vida reducida el estado adulto, el estado final. Exacto. El de alas. Cuando ya se convierten en imagos, que tienen alas. Huelan, se reproducen, ponen huevos y ya mueren. Es que, de hecho, no era... Ay, yo ahora no me acuerdo. O sea, esto lo voy a hablar así, espontáneo. Pero no era que no tenían ni siquiera aparato digestivo. Sí, no tenían ni mandíbulas, ni aparato digestivo, porque no les hacía falta. Exacto, solo era para reproducirse. Y ya está. Y morir. Sí, sí. Y tenían 24 horas. Pero las moscas sí pueden comer. Sí. De hecho, no hay una parte que le tiran caca también a... Y se la ponen a comer, sí. Sí, y se la ponen a comer, cosa que también, bueno, en parte es cierto. Así que está muy curioso. Y en el bar hay un mosquito al que le sirven una gota de sangre, que eso me ha parecido... Sí, 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 sí. Súper divertido esa parte. Eso es muy acurio. Y encima se la toma y parece que está borracho. Sí, porque es cierto que los mosquitos cuando toman sangre, se quedan tan llenos que se quedan tontos y se echan ahí a dormir o a digerir, mejor dicho. Otra cosa buena de la película. El mosquito también es un dístero y también solo tiene un par de alas. Y en la película sale con un solo par de alas. Correcto. Vamos a ponerle el sello de Approve. Muy bien. ¿Tú tienes algo más que comentar de esta parte? Del circo creo que ya hemos indagado bastante. Entonces, ¿qué ocurre? Flint habla con esta gente, al final consigue llevárselos a la colmena, pero no sabe que son de circo, ¿no? Él piensa que les va a ayudar. Son los guerreros. Claro. Es que tú ves al escarabajo rinoceronte y dices, ¿cómo no puede este con un saltamonte? Yo también lo entiendo. Yo también lo entiendo. La polilla a lo mejor no tanto, pero... O la mariquita. A lo mejor la mantis si no fuera espiritual. Ah, sí, sí. Pero es que tiene pinta espiritual, es cierto. Porque tiene como las manos así, en plan rezar. Que siempre ha ayudado. De hecho, se le llama mantis religiosa por algo. Sí, parece. Se la traen de nuevo a la colmena toda esta gente para enfrentarse a los saltamontes. ¿Y qué se les ocurre? Idear un pájaro que sea construido a base de hojas y cosas, pero que dé el aspecto de pájaro, al fin y al cabo, para asustar a los saltamontes y que estos se vayan. Sí. Principalmente porque Hopper les tiene miedo. Sí. Una mala experiencia con los pájaros. Que esto sí sería real. Los pájaros sí que comen saltamontes. Sí. Así que tiene sentido que los saltamontes teman a los pájaros. Sobre todo si eres un saltamonte grandito. A cosa es que los pájaros, las hormigas también le tienen como mucho miedo a los pájaros. No estoy tan seguro yo de qué tantos pájaros comen hormigas. Lo he buscado, claro. Ah, lo has buscado. Ajá, aquí voy yo. No, los pájaros no comen hormigas, pero básicamente porque son muy pequeñas, muy duras, tienen un valor nutricional muy bajo, o sea, es que no merecen ni la pena. Y falta que te despistes, que se te reboten y se te tiren encima y ya... Sí, aunque contra un pájaro lo veo difícil. Pero molesta. Sí. Molesta igual. Eso sí. De todas maneras, tengo una curiosidad aquí que te quería contar. Oh, sorprendente. Y es que es cierto que los pájaros no se comen a las hormigas, pero sí que las matan. Se ha visto el caso de muchos cuervos que van a hormigueros y se revuelcan allí y matan a montones y los científicos llevan mucho tiempo preguntándose por qué demonios los pájaros hacen estas cosas. Y hay varias teorías, una más aceptada que la otra. Vale. Voy con la más divertida. Que la menos aceptada, entonces. No, pues... Está muy aceptada, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Para drogarse. Los pájaros son droga adicta. No, pero sí que las hormigas generan ácido fórmico. Sí. Entonces, los pájaros al matarlas y regodearse con ellas absorben ese ácido fórmico que les da una sensación como agradable, como un poco de droga. Además, incluso dicen que tonifica los músculos de los pájaros y que es como un estimulante. Oh, pues mira eso que viene. Lo absorben por la piel. Ah, o se restregan. Al restregarse, exacto. Lo que también se dice es que ese ácido fórmico que generan las hormigas lo hacen de manera natural como insecticida. Y que también puede ser que los pájaros busquen esa protección contra los parásitos haciendo esto. Ah, también. Que también tendría sentido. O puede ser que sea una mezcla de las dos cosas. Es más bonito pensar una mezcla de las dos cosas. Les coloca un poquillo. Eso está claro. Ahora, que tú vayas ahí en plan, tengo un parásito, necesito esto y de paso me lo llevo. Hombre, eso que te llevas, ¿no? Win-win situation. Exactamente, exactamente. Pero vamos, que me ha parecido curiosísimo esa parte. Es muy curioso, ¿sí? Sí. Yo también quería comentar aquí de cuando elaboran el plan y se ponen a trabajar en el pájaro, que están todas las hormigas trabajando todo el rato. Y eso no es así en la naturaleza. En la naturaleza, según diversos estudios que se han hecho, cuanto mayor es el grupo de hormigas, más hormigas de ese grupo están descansando. Bueno, pues se ha visto que en grupos de 30 hormigas el 60% está descansando. Y en grupos de 800 hormigas el 80% está descansando. O sea, esa idea que se tiene de que las hormigas son súper trabajadoras, trabajan todo el rato... No, es mentira. Las hormigas se pasan la mayor parte del tiempo descansando porque esto es un modo de ahorro de energía y de ahorro de comida. Porque si todas las hormigas estuvieran todo el rato haciendo cosas, gastarían más energía, necesitarían más alimento para mantener esa energía y se irían a pique, tendrían hambruna. Claro, eso es muy interesante. Yo leí sobre esto también, de la actividad de las hormigas, pero claro, es que las hormigas lo que ocurre es que son muy diversas. Es que hay muchos, muchas, muchísimas. Estamos hablando en general, porque si nos ponemos a casos específicos de las más de 15.000 especies de hormigas... Es que es muy bestia la cantidad de hormigas que hay. Entonces, lo que sí he visto es que hay algunas especies, porque normalmente las hormigas suelen trabajar más bien por la tarde, cuando el sol baja un poco, hay algunas que son diurnas, pero he visto que incluso las hay nocturnas, pero que hay muchas que se turnan. Lo que has dicho tú, unas trabajan, hacen tal, y luego se turnan con las otras, las otras descansan, salen otras, y pueden estar dándote la sensación de que están todo el día trabajando, pero realmente es porque tienen sus turnos, tienen su salario, como en la realidad. Su jornada. Tienen su jornada. Sus descansos, homologados. Claro, ahora me toca ver la tele y tal. Otra cosa que también quería comentar en este proceso, que hay un momento que la viuda negra dice que había tenido 10 maridos. Una broma porque es una viuda negra, pero también es bastante real porque las arañas, las especies de arañas, en la mayoría, la hembra se suele comer al macho. Sí. Cuando la acópula es un daño colateral, algunas especies de los machos llevan como una ofrenda para que no se los coman a ellos y se coman la ofrenda. Esa historia me encanta, me encanta. No, te canta la historia de que en esas especies de que los machos llevan ofrenda, hay algunos machos que son lo suficientemente habilidosos como para después de inseminar a la hembra, llevarse la ofrenda con ellos. Esa es la historia buena. Es verdad, recordemos que la araña macho es mucho más pequeña. O sea, tú vas ahí a inseminar a una supergiganta que probablemente te coma después y le llevas una ofrendita. La idea es que se coma la ofrenda y te deje a ti vivir, pero lo mejor es cuando encima te la puedes llevar contigo. Eso son... Grandiosos, grandiosos. Los buenos. Hay muy pocas arañas, bueno, esto ya lo cuento como curiosidad, pero hay muy pocas arañas, pero hay algunas que sí que entre los dos cuidan a las crías. Hay alguna tarántula. Alguna tarántula, pero muy poquito, es muy raro. Lo normal es que se lo coma. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, en el mundo de los artrópodos en general, las hembras suelen ser mucho más grandes que los machos y los machos o solo sirven para inseminar y morir o se los comen. Ay, qué diferente de la actualidad, ¿eh? O qué diferencia con los mamíferos. Sí, sí, sí. Los mamíferos somos otro rollo. Los mamíferos sí que el macho suele ser gigante. Sí, suele ser más grande y más tal. Más para defender a la hembra y tal. Y para luchar por un territorio. Claro, exacto. Muy bueno. En otra ocasión hablaremos más de eso. Vale. Luego también, paralelamente a este, están ahí los saltamontes viviendo la vida en una especie de cantina mexicana. Sí, eso es muy bueno. Y están en plan de que muchos de ellos no quieren volver con las hormigas porque en plan de si ya tenemos comida de sobra, nos da igual. Pero Hopper lo que quiere es mandar un mensaje y da un discurso de que si a alguna hormiga se le ocurre revelarse que son muchos más que ellos y les van a poder. Que es lo que pasaría en la naturaleza. Las hormigas son muchas, son muy voraces, son fuertes y se te revelan. Muy cierto, sí. A lo mejor estamos en el caso de... Vamos a ponernos aquí a inventar. De que los saltamontes se hayan cargado a todas las hormigas defensoras de la colonia y las hayan subyugado a tal punto de que no sean capaces de revelarse y así podría ser cierta la historia porque... También, ¿para qué demonios iba a ser eso el saltamonte? Pero, bueno... No tiene mucho sentido. No, lo tiene muy difícil. Es que no es fácil poner que esto sea plausible, la verdad. Pero bueno, esto es para que la trama avance. Sí. Entonces, ¿qué ocurre después de esto? Generan un pájaro que al final no funciona porque es estrella. Bueno, le prenden fuego al pájaro. Pero por equivocación. Fue el del circo que vino aquí a intentar salvar a los de su trupe. El vio es plan de ¡Oh, un pájaro nos va a matar a todos! Le prende fuego con unas cerillas. Bueno, obviando este hecho. En la realidad no tienen cerillas. No sé si hace falta, pero... Sí, 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 sí. Y quitando esto, luego se pone a llover. No sé si tienes algo antes de esto. Sí. No, tengo algo sobre lo de que se pone a llover. Vale, se pone a llover y todas las hormigas se vuelven locas y van corriendo a refugiarse al hormiguero. Y esto es un comportamiento real. Sí. Los hormigueros están diseñados de cierta forma que anti-inundaciones. Por eso cuando llueve siempre se refugian todas ahí. Por eso cuando llueve no ves hormigas por la calle ni nada. Porque van todas a refugiarse a su hormiguero que está preparado para que nos inunde. Exacto. Pero también te digo, por ejemplo, en otoño, que suelen haber muchas lluvias, es muy común, no sé si te ha pasado a alguno de nuestros oyentes, ver hormigas volando. O sea, voladoras. Con alas. Y es porque en muchos casos la reina dice Uy, está lloviendo, esto se va a inundar, yo me piro. Se va, busca a un macho, se aparea y forma otra colonia en otro sitio. Pero la reina puede que recrese las alas o crea reina. A la reina le pueden volver a crecer las alas después de perderlas, después del vuelo anuncial. Sí, sí. Y se me mandó a mudar y... Sí, ve que la cosa peligra, se va. De hecho, parece ser que la reina, al fin y al cabo, no tiene ese sentimiento tan grande de colonia como se suele pensar. No, no, no. Las que más se preocupan por la colonia son las obreras y las soldados. Exacto. Porque tienen más parentesco entre ellas que con ellas y la reina. Exacto. La reina mira un poco también por su supervivencia. Cosa que en cierto sentido es lógico, ¿no? Porque la reina es la que lleva todo el peso de la supervivencia de la colonia. Si no mira por sí misma y mira por los demás, lo mismo la colonia se acabaría antes. Sí, sí, sí. O la especie de las hormigas. Pero eso me ha parecido súper curioso. Así que si veis en otoño ciertas hormigas volando, tenéis que pensar que estáis viendo vuelos nupciales. Mira qué romántico, ¿eh? Próximo plan de parejas. Pues necesita un vuelo nupcial, no puede mandarse a mudar y ya está, porque ella ya tiene ahí todo el esperma en su espermateca. Por lo que yo he visto, se vuelve a parear y pierde las ales y entonces forma la colonia. Pero vamos, que como esto está en dispar y hay diferentes tipos de hormigas, lo mismo, hay una que sí que puede... Hay hormigas que hacen cosas muy locas. Hay hormigas para todos los gustos. Luego también en este momento hay una escena en la que Hopper pilla a Flinny se echa a volar y los demás bichos lo persiguen y me hace gracia porque Francis, la mariquita, va volando con el bicho palo y de repente se le pierde y está en plan de no, que estoy aquí y se pone ¿dónde estás? Y no lo ve porque claro, un bicho palo se le pierde entre las ramas de un árbol y no lo ve. Eso es bastante... Eso es muy bueno. Eso pasa porque los bichos palos están hechos ahí para camuflarse entre ramitas del árbol y tal. Sí, de hecho, yo siempre recuerdo una anécdota y anécdotas de nuestra vida como biólogos. Siempre recuerdo a nuestro profesor de zoología que siempre nos decía vosotros nunca veréis un bicho palo porque no tenéis la paciencia de estar mirando ramita por ramita hasta reconocer uno y no lo vas a encontrar de casualidad así que no lo verás nunca. Y eso siempre me ha dado una rabia. Oye, que siempre que veo ramitas digo, ojalá veo un bicho palo para decirle pues mira, he encontrado uno. Siempre he tenido eso en la cabeza la verdad con los bichos palos. Es que claro, si no se mueve si tú lo pillas que se va a mover para ir a algún sitio y tal cuando es tan estático es bastante difícil. También nos pasa cuando vamos por el campo a un parque o algo y de repente algo se mueve y tú miras por ahí porque has visto algo mover si tienes que estar un rato y dices ah, vale, he visto un pequeño saltamontes o alguna cosa porque es que se camuflan súper bien. Tienes que haberlo visto caer en el sitio o haberlo visto moviéndose porque como estoy quieto no lo ves es muy difícil y un bicho palo se camufla muy bien es que es muy parecido o sea que bueno, a ver si veis uno y si lo veis nos podéis mandar un mensaje al Instagram porque sería increíble por favor mandadlo. Bueno, entonces van en busca de Flint y vas por ahí. Sí, no sé si tú tienes algo más que decir. Por aquí no, continúa. Y bueno, a Flint se le ocurre una idea y le tiende una trampa a Hopper y acaban yendo al nido del pájaro de un pájaro de verdad que vivía por ahí cerca. Ah, sí, cierto. Y claro, el pájaro lo captura captura a Hopper y se lo va a echar de comer a sus polluelos. Yo aquí tengo cosas que decir. Dale gaña. Vale. El pájaro es claramente un paseriforme típico pajarito cantor Sí. que se ve y bueno, qué decir de los pájaros. Los pájaros se pueden dividir en dos grupos de pájaros. Los nidícolas y los nidífugos. Los pájaros nidícolas son los típicos los cantores que hacen su nido, tienen huevo y tienen crías ahí que tienen que alimentar y cuyos polluelos son súper feos. Nacen desplumados, con los ojos muy grandes, ciego y demás. los polluelos son muy feos. Son muy feos. Sí. Luego están los nidífugos que son aves que nacen y ya son funcionales y pueden moverse y buscar alimentos por sí mismos con ayuda como los patos, las gallinas. Un polluelo de gallina sale del huevo y ya está correteando y buscando comida. Un patito está nadando y demás. Claro. ¿Qué pasa? Que este bicho tendría que tener, al ser nidícola, tendría que tener polluelos feos y medio deformes porque se presupone en la película que han nacido hace poco. Sí, sí, porque están en el nido, ¿no? Con los huevos rotos. En cambio, va al nido y los polluelos son como polluelos de gallina. Súper cookies. Son pollitos, súper plumosos, súper cookies, ahí, con los ojos de tamaño normal y tal. Bien dicho. Bien dicho. Y no, deberían ser unos bichos amorfos y tal. Y muy feos. Y además dan grimillas, oye, las cosas como son. Nos gustan todos los animales, pero si das grimillas, das grimillas, oye. A ver, no son muy agraciados. Los polluelos de aves nidícolas, no. Exacto. Y también da la sensación de que el ave les va a dar el saltamontes como entero. Eso sí, exacto. Y a ver, yo no sé, lo normal, lo suyo sería que el pájaro se lo comiera, lo machacara y luego se lo regurgitara a los polluelos. Eso es lo que yo pensaba también. Sinceramente, no sé en qué punto deja de regurgitarles y empieza a darles cosas sólidas. No sé en qué punto esto se hace, variará también de especie en especie. Pero teniendo en cuenta eso, que deberían haber nacido hace poquito y tendrían que haber estado más amorfos los polluelos, lo del pájaro que tendría que haber hecho es comérselos y regurgitarlos y no ir a tirárselos ahí entero. Y si no, al menos, seguramente, matarlo primero. Porque no le vas a dar a un bicho vivo que se puede ir volando. A ver, saltando, mejor dicho, pero... Bueno, volando que es un saltamonte. No puede... O sea, no se lo vas a dar vivo. Eso no tiene sentido. Pero supongo que quedaría muy cruel en una peli de niños que un pájaro de repente le rompiera el cuello a un saltamonte y se lo diera muerto. Es que es muy traumático. Aquí hay cortinillas de humo y se pasa todo. Aunque también te digo, para ser... Es porque la época es la que era, pero ¿tú crees que hoy en día se vería algo así? De que se viera la muerte tan cruda. Porque a mí me sorprendió. Digo, ostras, se lo vas a dar de comer vivo así como si tal. Y se veían los polluelos como esperando y aquel... O sea, era muy cruel aquella escena. Digo, madre mía, no sé si hoy en día hay películas de animación con escenas tan crudas. Bueno, ahora mismo no caigo, pero sería ponerse a pensar. Pero es que antes también, tú piensas, la muerte de los villanos Disney antes eran todas muy... Sí. Crueles y... Antes eran más crueles un poco las películas. Más reales, vamos a decir. Podría decirse que sí. Porque es que la realidad es cruel, amigos. La biología es cruel. Otra cosa que también quería comentar al respecto del pájaro es que su nido está en el suelo. Ah, cierto. No suele ser lo normal. Lo normal es que estas aves monten sus nidos en árboles. ¿Por qué? A ver, si no hay árboles no les queda más remedio que hacerlo en el suelo, pero había un árbol. En la isla donde vivían las hormigas a nada del nido había un árbol. Sí. Y normalmente eso, las huevos que tienen nidos en el suelo suele ser porque no hay árboles o sitios, recovecos, donde ponerlo. Y también suelen ser en sitios donde no hay depredadores terrestres que puedan reventar en los huevos, como ratas o demás animales. También es cierto que lo tenía como un poco muy visible, ¿no? Sí, muy a la vista. Hay muchos que los ponen en el suelo, bueno, no muchos, pero hay algunos, pero suele ser en el subsuelo, con sus cámaras y sus cosas. Ah, sí, sí, sí. Suelen buscarse un recoveco. Si lo vas a tener ahí a la vida... Date cuenta que son tus hijos, tú no quieres dejarlo a la intemperie, es muy raro que lo pongas ahí en el suelito preparado para que venga cualquiera. Sí, eso es un poco extraño. Pero también, no recuerdo dónde estaba ese pájaro, pero las hormigas vivían en un mini islote en mitad de la nada, también te digo. Sí, sí, en medio de un río seco. Que habría que ver qué tanto aguantan unas hormigas viviendo ahí, porque el alimento se acaba. Ya, sobre todo, se acaba si se ve como al final de la película, bueno, que al principio Flynn inventó una máquina para recolectar semillas, talando las ramas y las cosas donde estaban las semillas. Sí. Y al final de la película se los ve a todos utilizando esa máquina, talándolo todo y tal, que poco les va a durar. Ya. Claro, de un año a otro, de una primavera a otra, bueno, te produce nuevas semillas, nuevas cosas, pero si la talas todo... Con lo pequeño que es, es que no, estamos jodidas. Seguramente la reina se pirará el próximo otoño y ya está, fin de bichos. Entonces, ¿qué ocurre al final? Ya para contaros el final, spoiler alert, aunque ya te lo verás venir, que al final las hormigas se organizan y van contra Hopper. Flynn se vuelve ahí todo heroico, en plan, no, nosotros somos muchos, podremos contra ti, tú no eres nadie, tal cual. Muy bien, esto sí que sería accurate, totalmente accurate, que se organizan entre ellas. De hecho, hay una escena súper chula cuando Hopper le está dando una paliza a Flint que tiene ahí el ojo rojo y tal, y él mira la colonia y la colonia empiezan todos como a poner cara de furiosos, como de unidos contra Hopper. Eso es exactamente lo que ocurriría en la realidad sin el resto de la película. Hopper tiene los días contados. Una hormiga normal daría una señal de alarma y vendrían las demás en plan de te reventamos. Y ya estaría. Adiós, Hopper. Una cosa que se me ha olvidado mencionar es que hay un momento cuando aparece el pájaro de verdad que la polilla usa los patrones de sus alas y tal como para distraerle un rato y eso es algo que pasa. Buena. Y también ha usado como los patrones de sus alas también las usó para asustar a los saltamontes en algún momento creo que sí. Porque muchos patrones de alas de polillas algunas mariposas tienen forma como de unos ojos y tal para parecer como un animal grande y más... Lo que sí que no sería accurate es que cuando están haciendo la exhibición frente a los saltamontes pone las alas y se quedan como ¡Oh! ¡Qué bonito! En realidad no sería un ¡Oh qué bonito! Sería en plan de ¡Hostias! ¡Qué demonios! Porque lo que ocasiona eso lo que has dicho tú parecen ojos de un depredador que va a ir a por ti y esa es la idea para que no se la coman y no se acerque o sea que realmente no causaría admiración precisamente pero sí esa es buena no me había acordado es verdad Me acabo de acordar ahora de eso Sí, sí, sí muy bien Bueno y hasta aquí nuestro review de bichos próximamente traeremos más películas más actuales si queréis que hablemos de alguna película que tengáis en mente mandándosla a bien YouTube o bien Instagram nuestras redes sociales ¿vale? y como siempre os decimos el próximo podcast en el próximo hablaremos de animales con la infancia más dura ¿tú crees que tienes traumas de infancia? pues espérate a ver lo que les ocurre a estos animales lo veremos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!